como ópticas y barreta le tenemos a alfonso alfonso vemos bien de momento de momento de momento perfecto joyería salazar rosa buenas tardes tan guapa como siempre perdonad nos conocemos de hace cinco minutos pero no pasa nada y que fernández mejor director masco 2013 puedo trabajar contigo vale perfecto hay que hacer proposiciones indecentes yo la echo delante de todos antonio gimnasio bodilín bien lo que levanta es que me das miedo bien vestido pierdo vestido pierdo desnudo también era bueno vamos a empezar ya con